Este lugar donde, fíjense que es un asilo para actores, actrices, ya de edad avanzada o en fase terminal, un lugar que hasta el mismo Miguel Ángel Mancera comentaba que no era de su conocimiento, hoy tuvo oportunidad de conocer este lugar, este recinto, ubicado en la zona de Miscuac, allá por Miscuac exactamente, saliendo del metro, cuando usted guste de darse la vuelta, hay un museo muy padre donde hay vestimenta de actrices, de grandes actrices de épocas pasadas, obviamente también existen lugares padres que es del conocimiento general o que a la gente le gustaría darse la vuelta, porque finalmente ahí es donde están descansando en su etapa final, en la tercera edad, los actores, las actrices, y hoy hicieron un convenio con Armando Agüez, con por supuesto el gobierno de Miguel Ángel Mancera, para que El Médico en tu Casa, este programa que ha dado gran éxito al gobierno de Miguel Ángel Mancera, por cierto que ayer estuvo en Durango firmando también un convenio respecto a este suceso, pues fíjese que también lo está extendiendo aquí en la Ciudad de México, aunque comentaban los actores, las actrices, que tienen grandes facilidades allá, tienen su cama, su armario, tienen todo lo necesario, pues ahora se está ofreciendo o está ofreciendo el gobierno de la Ciudad de México el apoyo del médico en tu casa. No deje de estar usted informado respecto a este programa, Los Capitalinos, todos tenemos el derecho a este programa El Médico en tu Casa, así es que infórmese oportunamente acerca de él, y ahora por supuesto un saludo muy especial a Jorge Ortiz de Pinedo, quien por cierto también estuvo allá, pues en esta firma del convenio, en este sello tan importante para nuestros actores y actrices. No todos terminan en la fama, en la cúspide, en los cuernos de la luna, algunos desgraciadamente ahora sí que caen en desgracia, valga la redundancia. Bien, pues nos vamos ahora con José Ramón Abieva, por cierto ya que estamos hablando de situaciones de gobierno, le comentaba que en la mañana, comentó Miguel Ángel Mancera, que hace...